El Centro Educativo Vicenciano decide cerrar sus puertas a este curso escolar, es decir, el próximo 31 de agosto de 2017. El centro, cuya titularidad es de las hijas de la caridad, deja en la calle a 350 familias y 40 trabajadoras y trabajadores. Desde HBIDU queremos enviar nuestro apoyo a las familias baracaldesas afectadas por tal decisión, de la que en ningún momento han sido partícipes como parte afectada que son. Además, no podemos olvidar que otras 40 familias se verán afectadas directamente por tal decisión. 40 trabajadoras y trabajadores se quedan en la calle y frente a un futuro incierto. Tal irresponsabilidad que hay principalmente en manos de las hijas de la caridad, ya que son las que toman la decisión unilateral de cerrar el centro. Conjuntamente, la Fundación Miranda, que está detrás de la gestión del edificio en el que se encuentra sentada la milagrosa, solo se ha dispuesto a su continuidad si duplica el pago de alquiler que venía realizando años atrás. A esto se le suma la irresponsabilidad de la alcaldesa de Baracaldo, que ostenta el cargo de vicepresidenta de la Fundación, que a sabiendas de la situación no se ha ido a responder a tiempo a tan grave realidad. Por último, el área de educación del Gobierno vasco, que no da margen a solucionar que se queden sin escolarizar 350 alumnas y alumnos. A ninguno de los estamentos mencionados parece que les importe tal situación. ¿Se ha molestado alguna de las personas que componen estas jerarquías preguntar a las familias por el futuro de sus hijas e hijos? Seguro que ni se les ha pasado por la cabeza que, como madres y padres, eligieron este proyecto educativo porque veían en él la mejor respuesta a las necesidades de desarrollo de sus hijas e hijos y confiaban en el equipo educativo que las acompañaba en el tal proceso. ¿Desde cuándo se sabía que el cierre del colegio iba a ser de la noche a la mañana? Nadie pudo ser tan irresponsable de no buscar solución a un problema que, con toda seguridad, no era desconocido. ¿Por qué las madres y padres no tenían noticias siquiera de la posibilidad de que se cerrase? No vemos ninguna necesidad de jugar con el futuro de la educación de las chavalas y chavales de nuestro pueblo. ¿Quién va a asegurar en 15 días que estas familias tendrán plaza para el curso que viene en el proyecto educativo que eligieron? Eso es todo lo que le importa a la educación en este país. Disgregar, cortar y pegar alumnos y alumnas a la comodidad de algunas y algunos. ¿Qué va a pasar con las trabajadoras y trabajadores? Van a pasar a la ya cada vez más interminable lista de paradas y parados de Baracaldo. Y suma y sigue. Nuestro cada vez más penoso sistema educativo mercantilista, que arruina el sistema educativo público y, además, en la misma manera irresponsable de hacer de las instituciones, permiten que la educación se venda y se compre de cualquier manera, como si de un producto de escaparate se tratase. ¿Hasta cuándo vamos a permitir este tipo de situaciones? Con la educación no se juega. No es un producto que se vende y se compre. ¡Gracias!